Hola a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal Y... Bueno, hoy os vengo a traer un vídeo de dos jugadas que me saqué en dos partidas diferentes La primera con Zed y la segunda con Renekton La verdad, las dos jugadas Yo, cuando hice las dos Me tiré las manos a la cabeza porque no me lo creía Impresionante, sobre todo la de Zed Estuve ahí como 5 minutos en plan, no me lo creo, no me lo creo Y bueno, espero que os guste el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!